Suéltame dolor No quiero perder más lágrimas por ella Y es que necesito ya borrar sus huellas Y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor Sabes que su adiós me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia serán las botellas Y las copas llenas de puro licor Ay dolor ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré jurando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Ay dolor ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré jurando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Suéltame dolor No quiero perder más lágrimas por ella Y es que necesito ya borrar sus huellas Y me queda poca dignidad y honor Y me queda poca dignidad y honor Suéltame dolor Sabes que su adiós me dejó viendo estrellas Y que mi anestesia serán las botellas Y las copas llenas de puro licor Ay dolor ya me estás matando Ay dolor ya me estás matando Adonarla fue mi gran error Si me sueltas yo me iré jurando Ayúdame a olvidarla Suéltame dolor Oh 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 Gracias.